Y en estos dos momentos estamos en contacto con nuestra colega periodista Lucía Fernández. Ella se encuentra en España, pero nos va a hablar de un tema en agenda en Europa y en el mundo porque queremos saber qué está ocurriendo con la comunidad LGBTIQ+, en Polonia. ¿Cómo estás Lucía? Te habla Martín Gripo desde la ciudad de San Luis, en Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, contanos, a ver, esta gran problemática, estos niveles de violencia que se están viviendo en Polonia. ¿Contra la comunidad LGBTIQ+. Sí, se puede decir que la situación ya ha empezado hace varios años y se puede considerar a Polonia uno de los países menos abiertos en cuanto a lo que es la comunidad LGTB y desde que el gobierno de Duda entró en el poder en el año 2015 la situación ha empeorado y los derechos de los homosexuales, incluso de las mujeres, pues se han visto afectados negativamente hasta el punto de no poder salir a la calle tranquilamente porque incluso la violencia que se ejerce hacia este colectivo digamos que está apoyada por ley en el sentido de que si existe un ataque contra alguien homosexual no se considera un crimen de odio en Polonia por ley. La verdad que es impresionante lo que estás comentando. Un avance que se ve en muchos países, bueno, lo ves vos en España, lo vivís, donde cualquier tipo de agresión a cualquier persona, sin importar su elección sexual, su género, es considerado un delito y que en Polonia no se considere. La verdad que es gravísimo. Dentro de los datos que tenemos es que el 12% sufrió violencia física y el 90% no lo denunció. El 90% no denunciaron eso. Creo que realmente es un dato que sí llama la atención que el 90% de la gente que ha sufrido algún tipo de violencia no haya denunciado, pero puede incluso tener lógica teniendo en cuenta la situación que se vive en el sentido de que si no se considera un crimen de odio por ley, ¿dónde vas a encontrar defensa? Si el gobierno, en cuanto a los medios de comunicación, propaga o envía mensajes de odio, su campaña electoral ha estado basada en los mensajes de odio hacia la mujer, hacia la comunidad LGTB o hacia los inmigrantes, ¿en qué te basas? No vas a encontrar un apoyo en la ley que realmente respalde a esa gente y puede llegar a generar tanto odio en la sociedad, ¿qué es eso? Es el miedo que puede generar el hecho de salir a la calle y pensar que te pueden perseguir y que la ley no te va a apoyar. Claro. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando sobre la problemática que están viviendo los integrantes de la comunidad LGTBQ+, de Polonia. ¿Qué puesto ocupa Polonia en estos momentos en lo que respecta a materia de políticas, de leyes, en favor de la comunidad LGTBQ+, y de la diversidad de personas? Se considera que Polonia ocupa el puesto 27 de los 28 estados. Bueno, actualmente ya son 27 después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en lo que respeta a igualdad y no discriminación. De hecho, el matrimonio del mismo sexo todavía no está aprobado. Y digamos que el discurso que envía el partido actual, Duda, que ha vuelto a ser reelegido como presidente con su partido Ley y Justicia, es un mensaje de odio constante. Y se calcula que desde que él entró al Gobierno, en los medios de comunicación se han aumentado los mensajes de odio un 25%, así que considero que es normal que Polonia ocupe ese puesto. En lo que respecta a los medios de comunicación, ¿abordan temas relacionados a la diversidad, temáticas de género o prácticamente nada? Porque yo creo que no debe ser así, porque si no se deberían plantear más estas problemáticas en los medios de comunicación, tal vez, para que por ahí reaccionen realizando, legislando con políticas. Sí, creo que realmente es difícil que los medios de comunicación aborden este tipo de temas desde un plano neutral o a favor de esta comunidad que lleva tantos y tantos años luchando tristemente por esa igualdad. Y sí, realmente los medios no luchan a favor de esta comunidad, teniendo en cuenta que la prensa está muy manipulada por el Gobierno y es un Gobierno ultraconservador que va en contra de este colectivo. Entonces, si los medios están controlados por un Gobierno que lucha en contra de este colectivo, obviamente los medios van a luchar y van a enviar mensajes en contra de este colectivo también. O sea, al final están respaldando al Gobierno. Lo que el Gobierno indica es lo que los medios respaldan. ¿Tenés cifras sobre, tal vez, muertes que se hayan producido en hechos de violencia, en hechos de agresiones? La verdad es que no tengo cifras en cuanto al número de muertos, pero sí cifras de las manifestaciones que se han producido el sábado en protesta en contra de la detención de una mujer transexual y se calcula que más de 48 personas fueron detenidas cuando estaban luchando pacíficamente por lo que ellos consideran opresión y que están restringiendo la libertad de expresión al final. Claro, claro. Lucía Fernández, entonces, nos está contando la situación que está viviendo Polonia en lo que respecta a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, de ese país europeo y una temática que está en agenda en todos los medios europeos y también en los medios internacionales. Lucía Fernández, entonces, corresponsal y colega aquí del equipo de CNN Radio San Luis. Lucía, te mando un abrazo grande y, bueno, muchísimas gracias por tu informe. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, que tengas buen fin de semana. Hasta luego, igualmente.